Gloria a Dios. Señor lo bendiga. Amén. Gloria en que Dios para siempre. Amén. Yo conocí al hermano y el hermano era vosotros, ¿verdad? Dándole a la pública. En esta tarde, pues, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es siempre el que únicamente se lo merece, ¿verdad que sí? Amén. Denle un aplauso al Señor en esta palabra. Amén. Pero no es así. Gloria en que vive para siempre. Gloria en que vive para siempre. Gloria en que vive para siempre. Nunca te des prometido más de lo que has descubierto. Siempre sale la gloria a Dios en todo. Aunque estemos alantrado que el río. Adelante. Si hoy te sientes solo, muy triste y abatido, utilizamos un sentido que vas a desmanear. Te escucho y con tu seco, no te des por el vencido. Sigue mirando a Cristo y al fin tú vencerás. No dejes que el maligno hoy venga de tu vientre. Porque a lo que ha sido de sangre, fuiste a Cristo y al fin tú vencerás. Que ya ganó a las armas que abatí en el escondido. Y enfrenta a tu enemigo, que tú solo no estás Y hoy te sientes sola, muy triste y abatida Y quizás tú has sentido, que no vas a desmayar Y escucha mi consejo, no te dé por vencida Y te miras tu amigo, que aún tú vencerás No tenés fe marino, hoy venga de tu vida Y me apreció de sangre, fuiste como un frataneado Y echábamos a las almas, que la piel es contigo Y enfrenta a tu enemigo, que tú solo no estás Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano ¡Avenida! ¡Qué lindo, mi querido! Por eso es que te adoramos, Señor Por eso es que te adoramos, que no te adoramos, que no te adoramos Pero hoy es el que vive ¡Qué lindo, mi querido! ¡Qué lindo, mi querido! Si hoy te sientes sola, muy triste y abatida Y quizás tú has sentido, que no vas a desmayar Es mucho amigo consejo, no te dé por vencido Sigue llanto a Cristo, que así no vencerás No dejes que hay maligno, hoy venga a destruirte Porque a precio de sangre, fuiste el comprado ya Y echábamos a las almas, que la piel es contigo Y enfrenta a tu enemigo, que tú solo no estás Que tú solo no estás Que tú solo no estás ¡Qué lindo, mi querido! ¡Avenida! ¡Qué lindo, mi querido! ¿Verdad que sí? Nuestro patrón fue nosotros y ahorita seguimos ¡Buenos cantos de agua! ¡Buenos cantos de agua!